No, no, pues aquí estamos, haciendo ejercicio. Ya me voy a bajar. Ahora, un poco me caigo. No te caigo. Y se me está pegando el acento cubano otra vez. Pero no te caigo porque estás en Uruguay. Esta es la vaina, pero ya no sé por qué se me está pegando el acento cubano. No pues. Ya estamos. Y pues nada. ¿Dónde está? El hotel está... ¡Ay, qué lindas! ¿Dónde estamos? Estamos en la Rambla de Montevideo, frente al Parque Robón. Exacto. Nosotras venimos aquí corriendo. Bueno, era caminando, yo corriendo. Con el gorro. Exacto. Y pues nada. Estamos aquí paseando y teniendo un baratito. Buenas tardes. Ya sé. Ya casi, esto me parece difícil de encontrar la absolutamente notición. Música ¿Y saben qué? Mismo vomito de ballena, bueno, parece ya Parece ya, no sabemos lo que es Exacto Bueno, una vaina rata La cosa es Los nombres son guapos aquí Música 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 El balco pirata Las sombrillas El martillo No, va a decir una cosa rara Diversión 360 Porque da la vuelta completa No, dice eso Kamikaze 360 Pero se le dice el martillo A esa vaina Entonces Terminator Terminator Pero es un martillo Mambo Eso es bueno Te subís y giras Ay no Me encanta Yo quiero Yo quiero La casa del terror Que está genial cuando está prendida Mira tiene un viejo arañado Sí, todo se mueve De hecho cuando está prendida Ay que cosa Está genial Me encanta entrar Los carritos Socones Sí Y para acá Después otros días venimos exclusivamente acá Y te muestro otra área Dale Y eso está roto así porque sí o es que está roto así Es una casa del miedo Y ese carro Hay alguien Ok, ya caminamos 7 kilómetros Pero perdón que sí está niña Muérete 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 Ella está molesta conmigo Está demasiado Super molesta conmigo No, ella no quiere saber Pero nada, estamos comiendo ahora Y vamos a comer un chivito Bueno, yo... Chivito 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 ¿Cuál sería chivito? Chivito 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 Mucho chivito 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 Un chivito Esto es lo que vamos a comer ¡Qué carajo! ¿Dónde sale? Chivito 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 No voy a decirlo Después se dice lo que usted lee Es una vaina de esa En fin No voy a comer eso Yo voy a comer un feiná Y... Nada, yo me voy a grabar Aunque esté molesta conmigo Para que le saquen 7 kilómetros Bueno, 8 kilómetros Y lo que falta María María ¿Su opinión sobre el chivito? ¿De vista? Está grande Está enorme Corta Y come un poco No Del chivito No de las papas Con suerte No sé, no sé, no sé Que es uno de los caminetas Pero... ¿Se te ganan las papas? Exacto Un momento Come y dile a tus fans ¿Qué opinas del chivito? Puruguayo No, eso no... Todo Todo, todo, todo Gracias ¿Qué opinas del chivito? ¿Qué opinas del chivito? ¿De dónde? Un poquito chivito Pero... Está bien La carne Sí Pero... No está mal ¿De sabor? Está bueno No, pero huevo No, pero huevo no, pero me hacen un reguero de dentro ¿Qué opinas del chivito? ¿Qué opinas del chivito? ¿Qué opinas del chivito? ¿Qué opinas del chivito? Y nada Llegamos al hotel Tengo... Cansancio Porque comí... Era una vaina bien grande Me comí la mitad Pero yo no puedo darme todo completo Y aquí la niña Se lo comió un... Un... Una vaina 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 Está vaina Eso, esa era la vaina Sí Es que las personas aquí son muy grandes Yo te digo, en el continente comen demasiado Mucho 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 Pero nada ¡Hola chicos! Estoy aquí Vamos a ir... Ya saliendo Porque vamos a comprar los boletos para el bukebus Y nos vamos ya mismo para Argentina O sea, nos vamos mañana mismo para Argentina Así que... Nada Vamos a irnos por ahí a ver qué nos depara el día Vamos a irnos por ahí a ver qué nos depara el día No Tiene un montón No Lo que nos depara el día No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.